A veces A veces no veo los colores A veces solo veo tristeza A veces tú invades con recuerdo en mi cabeza A veces me pasa que tengo tu fantasma de frente Andando por toda mi casa Y no sé si es real o está en mi mente A veces te quiero a mi lado A veces te quiero bien lejos Porque es que ahí eres mi costado Y solo me queda tu reflejo Nunca encuentro nuevos amores A veces te veo y me alegro A veces veo marchitas todas las flores A veces por tenerte lejos celebro A veces me pasa que todo me pasa Siempre me sucede que me hundo Mi felicidad es escasa Y estoy vivo pero moribundo Mi casa era tu casa Mi familia era tu familia Ahora nadie me abraza Ni nadie nunca me auxilia A veces me agobia el dolor A veces me quema el sufrimiento A veces se me pierde tu amor Y eterno ahora es mi lamento Tu foto se me hace pesadilla Tu olor lo tengo guardado Tu presencia me hace cosquillas Y tu recuerdo se me sienta al lado Mi alma está enterrada Mi espíritu está dormido Ciega es mi mirada Y mi corazón está herido A veces resulto romántico A veces resulto vulgar Casi nunca encuentro Mi verdadero lugar A veces eres mi riqueza A veces no puedo respirar A veces estoy en pobreza A veces me cuesta andar Y es que a veces lloro Y de repente me río A veces te adoro Y te digo Odio mío ¡Gracias!